Imagina las cosas que pudiera hacer contigo Imagina la paz y la ternura que sentimos Imagina lo dulce y lo divino que seguía Imagina que juntos estaremos algún día Así sea un amor igual que el que te puedo dar toda la vida Yo sé que puedo ser quien te haga más feliz, más consentida Imagina la noche que te vuelvas en mis brazos Imagina el sol con tu cuerpo muy despacio Imagina tu grito que tengo en mi guarda Imagina te entrego el corazón Pero hoy te lo regalo Imagina querernos con locura y sin medida Imagina vivir con tanto amor toda la vida Así sea un amor igual que el que te puedo dar toda la vida Yo sé que puedo ser quien te haga más feliz, más consentida Imagina la noche que te vuelvas En mis brazos Imagina el sol con tu cuerpo muy despacio Imagina tu grito que tengo en mi guarda Imagina, te entrego el corazón, no te lo doy, te lo regalo Imagina, si puedes, imagínate mi amor Cuanto te amo